Y sabe usted, allí mismo, en el Congreso de la República, pues se aprobó el Tratado de Libre de Comercio con Perú, según el Presidente Legislativo, el Diputado Pedro Muavi. También se crea un precedente para suspender las interpelaciones cuando hayan leyes de mucha importancia que se tengan que aprobar. Los diputados del Congreso de la República aprobaron este jueves el Decreto Gubernativo 5-2013, el cual da vida al Tratado de Libre de Comercio entre Guatemala y Perú. Para que dicho tratado entrara en vigencia, era necesaria la aprobación de las dos terceras partes, lo cual se logró con 113 votos a favor. Al ser aprobado este decreto, el Presidente del Legislativo solicitó que quedara en el libro de precedentes del Congreso y que se indicara que sí se puede suspender temporalmente una interpelación para conocer temas de interés nacional, siempre y cuando existan los consensos y votos necesarios, es decir, más de las dos terceras partes o como mínimo 105 votos. Se aprobó el Tratado de Libre de Comercio con Perú, que es importante para Guatemala, y vamos a seguir interrumpiendo cada vez que tengamos que interrumpir para temas importantes. La gran ventaja es que ahora tenemos el recurso legal por el que tanto luchamos de poder interrumpir sin infringir la ley, y ese recurso nos permite legislar, que es lo que hemos venido buscando. Ya aprobamos los cinco tratados comerciales que el país necesita para generar empleo, y vamos a continuar con otra serie de leyes que estamos tratando de consensuar con las otras bancadas.